Hola, mi nombre es Sandra Vega, soy paciente de la clínica Lafon hace más de 20 años, conozco a la doctora Lina y al doctor Fernando Pedrosa hace mucho tiempo, de hecho todo lo que, o lo mucho que me haya hecho en mi cuerpo, siempre ha estado en manos de ellos y siempre ha sido una experiencia fenomenal. Creo que no terminaría nunca de hablar sobre lo que es entrar y ponerse en manos de ellos, porque primero hablo de mi experiencia, soy extremadamente nerviosa, me quiero morir del susto, cada vez que me hablan de cirugía me muero, pero cuando entro acá ya todo eso se va, todo eso se convierte en una fantasía, una fantasía maravillosa, la atención en la clínica es fabulosa, el resultado de los procedimientos pues ni se diga, en este momento tengo una cirugía de senos, una cambio de prótesis de hace 15 días y mire, estoy fantástica, estoy feliz, todo, todo, cuando salgo de la clínica me da nostalgia, quisiera regresar otra vez, pero que más les puedo decir, no es que no terminaría de contarles lo bueno, lo delicioso, lo feliz que me siento cuando estoy aquí, cuando entro a ser parte de la familia La Fon, y a quien pueda recomendarlo, a quien pueda y quiera venir acá, que lo haga con toda la mayor tranquilidad del mundo, porque esto es de verdad que es una fantasía, y solo lo podemos decir las personas que lo hemos vivido, yo ya he tenido tres experiencias, cuatro experiencias, y ha sido cada vez mejor que la anterior, entonces, de verdad que no, no termino, no terminaría nunca decirles lo maravilloso que sonamos, son personas, como personas son fabulosos, y como profesionales ni se diga, porque los resultados en mí, los veo y han sido maravillosos, entonces, pues, ahí les cuento para que se animen y vengan a visitarlas, gracias.